Pistola de xeric para niños 0,60 euros Corbata negra de los chinos 2,50 Gafas Men in Black, copa incluida 4,50 euros Zapatillas Replica Converse All Stars 9,95 Ver bailando a tus profesores no tiene precio Hay cosas que el colegio no te puede enseñar Para todo lo demás, Castro San Miguel ¡Gracias! 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 Por favor, seguridad, que saquen a este individuo.